van a ver como Fernando también le come la cabeza con el tema de la novia pero Fernando se calentó tanto, no le aguanta más a Marian que decidió vengarse y de que manera agarró el colchón y lo tiró en medio de la pileta, esto puede traer consecuencias traerá consecuencias, por ahora vamos a ver como se sacaba Fernando por culpa de Marian, dale no te puedo decir algo, Marian antes de que se vaya me dijo Marian tenés cuidado con Fernando, te quiere tirar abajo, te dice cosas así te quiere hacer quedar mal, esa fue la palabra Marian, vos no la vas nunca, no hable más la duca en la abundancia, no le enseñan nada, vos vas a limpiarle, un lista de oro ¿Quién es boluda? ¿el jefe, el coach de la limpieza? Vale, Mary, Mary, estás en pedo, mañana estás en pedo si no golpeen las frutas ay, Fernando no golpeen las frutas te perdura, bordo, a veces una cebolla no la golpeen ahorita ya está, ahora la voy, no le sacas no se da, no la sacas ay, basta, bordo, no atacas pendeja malcriada de country se quedó muy fe la violencia de esta casa el pibe, desde que pasó, que tuve la que perdí la prueba semanal se la agarró conmigo y me dijo en la cara en ese mismo momento ¿no? ¿sabes el miércoles que vas a la casa? ay qué malo a partir de ahí me empezó a tratar un rey mal jugando también quiero que lo sepas tenía que venir prender la luz por favor no hola mi amor qué tuiteaste como cuando hasta mil ¡No! ¡Oh, Dios! Una jada más más es y tengo una 10 veces peor. Me seguís haciendo una más y tengo otra 10 veces peor. Me haces una más y tengo 10 veces peor hasta que termines muerta. Si me quiere sacar, estoy segura y me van a olvidar. Si me voy a estar así, me voy a volver loco. Loco. Hasta el último día. No me jodas más. Yo sin convivirle, pendeja, no tengo más ganas de vivir con vos. Si tengo que bancarte de vivir con vos, no me jodas más. Yo no te voy a joder más a vos. Vos me jodés a mí, yo te voy a joder 10 veces peor. ¡Lancátela! Vos entonces andate, querido. Estás el igual equivocado. Porque acá yo vine a joder. Ese viejo malahonda, el caso de que cada uno se la estradía en la casa. Todo ni molesta. Parece un anciano, un viejo. El viejo se la pasa durmiendo. O sea, cada vez que se va a ir es él, ¿entendés? Los que duermen se van. Él se va porque se la pasa durmiendo. Vic se confundió en reality, creo. Este no era en reality, los pepán. Los ancianos son bonitas. No me jodas más, ¿eh? La próxima vuelvo por 10, ¿eh? Ya te lo avisé. No jodas más. Conmigo a mí no me jodas más. No me jodas más, pendeja. No me jodas más. No me jodas más. Sos inconvivible, pendeja. Vos también. Sos el de pasto. Todo te molesta. No vengas después a pedir perdón, arrastradita así, pidiendo perdón con alcohol. Yo te voy a pedir perdón claramente. Ahora te agarraste, o sea, con la peor. Nada más pendeja la casa, nada más sacada. O sea, es que 50% de que el colchón haya terminado la pileta fue culpa de Matías, ¿no? ¿Por qué? Me incentivó, boludo. Yo llegué al parque con el colchón y me hizo... Yo estoy yendo por ese pibe hace montones. Yo sola. ¿Por qué no? No sé. Porque niña que tú te ves conmigo malas, nefastas. Y a mí no me gusta pelear con nadie. Ellos están sacando lo peor de mí. Ok, perfecto. ¿Quieren eso, güey? Así, mirá. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ahí está. Perfecto. Mamita, qué dúo, ¿eh? Entre esta Marian que acaba de dejar su mundo feliz y Matías que es Chucky el muñeco maldito, ¿vieron? Es terrible, Matías, ¿eh? ¿Cómo está la casa, eh? ¿Cómo lo sacaron a Fernando? Fernando dice, te voy a hacer diez veces más y hasta que te muera. A mí no sé, no sé usted, a mí me dio hambre esto. Voy a pedir algo para comer, ¿eh? Porque como todos saben, pedir comida por teléfono...